Música Bueno, queríamos aprovechar el espacio para poder invitar a los jóvenes entre 18 y 24 años para que se inscriban en el programa Progresar para finalizar, retomar cualquier tipo de estudio primario, secundario, terciario, universitario o realizar cursos de formación habilitados por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo El requisito es que ni el joven ni los padres superen el salario mínimo vital y móvil que hoy en día es de 3.600 pesos y que estén estudiando en algún instituto de gestión pública Se pueden acercar a las distintas dependencias de ANSES Brown 180 o Colón 279 en Bahía Blanca Si no se pueden informar a través de los canales alternativos como es el 130 que es un número gratuito o a través de la página web que es www.anses.gov.ar